Cierra los ojos Eso, muy bien Siente la tranquilidad Vea, transportate a esa primera sesión que tuvimos Ahí está la información Y estás muy tranquilo No vas a ir a los momentos de desespero Sino a los momentos de recuperación Donde de verdad se siente uno muy bien Se siente muy bien Escucha Como si fuera un secundero Y este sonido Te ayuda a relajar Escúchalo bien, concéntrate en el sonido Y todo tu cuerpo Se va relajando Más relajado Más Las tensiones de la cara Se van Y todo tu cuerpo De cabeza a pies Siguiendo Escuchando este sonido Se va escaneando Y se va relajando Escucha con atención Escucha Y mi voz Te ayuda a relajar Concentrada en el sonido En mi voz En el cuerpo Y te sientes muy Pero muy A gusto Más relajado Más 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 Y cuando el sistema nervioso Está muy tranquilo El cuerpo se recupera La mente se aquieta La oxigenación Se equilibra en el cuerpo La tranquilidad Llena Y tú me escuchas Pero el cuerpo Está En otra dimensión Y tu mente Va A otra dimensión Más relajada Tu mente A otra Dimensión Donde Desde allí Construyes Tu Realidad Tu Realidad Y tu Futuro Lo Corriges O le das Una dirección Mejor Muy bien Relajada Muy relajada Va a contar De 10 a 1 De 10 a 1 Y al llegar a 1 Vamos a buscar Soluciones Pero soluciones No desde la mente Sino desde el más allá Hay diferentes Inconvenientes Que nos pasan 10 a 1 10 a 1 9 a 1 Estás en tu universo 8 a 1 Soluciones A diferentes Temas De la vida El primero Vamos a traer Clientes 8 7 6 Desde allá Es que vamos a traer los frentes 5 4 3 2 1 Estás en espíritu Viendo El mundo Y el mundo Con mucha gente Y ves la tierra Desde arriba El ejercicio Es el siguiente Nos acercamos Al continente Americano Y tú ves Todo el continente Desde arriba America Nos acercamos A sur America Y lo ves muy bien Ves todo el continente Y los mares Y sigues acercándote Y ves Colombia Y sigues acercándote Y vas a tu tierra Pero de ahí Decides Irte A Cundinamarca Y vas acercándote A Cundinamarca Y ahí te acercas A Bogotá Y ves Bogotá Y ahí te acercas A donde está el punto De trabajo tuyo Pero tenemos la capacidad De ver Las personas De todo ese entorno Que compran Tu producto Y tú ves Cómo tú estás conectado Con las personas Pero ya no solamente De Bogotá Sino de Colombia Que tienen acceso A tu establecimiento Comercial Y mira La conexión Que tenemos Con las personas Es como un cordón De plata Que llaman Un cordón dorado Y tú te ves Dentro de ese cordón Dorado Entalas Una comunicación Con muchas personas Y con un discurso Y ellos Al estar conectados Saben Cuál es el producto Que tú vendes O los productos Que tú vendes Transfieres La información De los productos Que tú les vendes Estás conectado Es como una telaraña Muchos hilos Y cada hilo Sale de tu corazón A una persona Y como son tantos hilos Entonces tú Te comunicas Con muchos hilos Que son muchas personas Conéctate con ellos En este momento Y mira Cómo Ellos están conociendo Tus productos Blancos Negros Jóvenes Viejos Profesionales No profesionales Pero todos Consumen Tu producto Y te sientes Muy feliz Porque ellos Están Ahorita Conectando contigo Y van a llegar A tu negocio Muchos Clientes nuevos Van a llegar A tu negocio Y van a comprar Tus productos Y son personas Que son fieles Con la calidad Y el servicio Han pasado días Estás tú En tu establecimiento Comercial Y mira Cómo llegan Las personas Cuéntame Todo lo que está sucediendo Y la duda Tuya Se va Si tenías Si tenías dudas De aumentar El número De créditos Te sientes Muy contento Porque mira Cómo están llegando Y cómo guardas Tú Una buena Logística Para esa demanda Entonces cuéntame Cómo está Tu negocio Viendolo En días Futuros Que son presentes Que llegarán Ya ves Llegar Tus Clientes Es un sueño Que desde la idea Se materializa Cuento tres Y ves Cómo Y me describes Cómo están llegando Todos los clientes Uno Dos Tres Descríbeme Lo que estás viviendo Ahora Escríbeme Lo que estás viviendo Estás en tu negocio Y llegan muchos clientes O sea Tu mente No está dispersa Enfócate En tu establecimiento comercial Uno Dos Tres Cuento tres Y te desbloqueas Y me puedes expresar Uno Dos Tres Sigue ahí En este momento Estás a conexión Súper importante No importa Que estés en ese sueño Muy profundo El inconsciente Trabaja Y tus ideas Se materializan Allá en tu negocio Siente cómo llegan Muchas personas Porque del espíritu Tú ya estás haciendo Negocios Con ellos Personas que Por primera vez Pasan por ahí Pero tienen una Inquietud Contra Contra no Si no a favor Tienes negocio tuyo Y miran hacia allá Son familiares Ustedes se sienten Familiares Pero es porque En espíritu Ya se han comunicado Y llegan Nuevos clientes Muchos clientes nuevos Y te sientes Muy feliz Porque Está creciendo Y está tomando Una dirección nueva Esa empresa Y de esas conexiones El inconsciente Graba Esas comunicaciones Con todas Esas personas Son muchas Las personas Son No hay un número Limitado Son muchas Las personas Y esta empresa Empieza a tener Una nueva dirección Y un crecimiento Voraz Tanto crecimiento Que esta magia Del espíritu Se hace realidad Nosotros somos espíritus Somos creadores Y desde ahí es que Todo lo que tenemos Es Y todo lo que expresamos Es de la abundancia De la abundancia del corazón Te sientes Te sientes muy Pero muy bien Pero super bien Porque lo que tú has querido Se te hace realidad Aumentas Aumentas La capacidad Instalada De tu establecimiento Comercial Y tienes la capacidad De atender El número de clientes Que sean Y te sientes Pero muy bien Y aunque esto parezca Que no es efectivo La duda No entra en ti Porque tú sabes La fuerza Creadora Del espíritu Tú sabes Los resultados Que se han tenido En las terapias Terapéuticas Por hipnosis Donde no estamos Trabajando Ni con la mente Ni con el cuerpo Sino estamos Trabajando Con el lenguaje Cuántico Del espíritu Que es una parte Viva Y es pura energía Y a la vez Es una onda Muchas personas Están conectadas Con la onda Pero al estar Atentas A ti Ven Tu partícula Y esta partícula Se comunica Con muchas ondas Y al verse Se comunican Con todas Estas partículas Hombres Que están aquí En la tierra Y tus clientes Se multiplican De una manera Irracional Y tú estás En este momento En ese En esa dimensión Haciendo tus clientes Que son Muchos Y no solamente Al detalle Sino por Mayor Esas conexiones Automáticamente Es respetando La voluntad De las De los espíritus Que tienen Cuerpo aquí Que están Que están Expresados aquí En la tierra Y todos Muchos Clientes Muchos Y limitadamente Ya son Parte De tu Portafolio Queda grabado Esta información Quedan las Conexiones Con los demás Espíritus Y los resultados Tú me los harás Ver En el momento justo Pero son Inmediatos Y duermes En la medida En que crezcan Los pacientes Los clientes Tú dormirás Muy bien Y no se te va A convertir En una En un estrés En una preocupación Sabrás Canalizar Bien Cómo Va a ser Esa logística Es una logística También elaborada Que tu espíritu Te da Todas las Soluciones Y esa logística No es Estresante O sea Que no te va A quitar El sueño Y En esa Tranquilidad Eres A ir Para Negociar Y para Cubrir Las necesidades De los Crentes Pero no se te va A convertir En nada De preocupación Y el sueño No Se va a Interrumpir Porque estás Porque estás aliado Con el espíritu Y porque Sabes Y tienes Todo el conocimiento Toda tu verdad Para Repartir Lo que requiere De tu negación Cuenta Y estás totalmente Relajado Muy relajado Muy tranquilo Pero tienes la certeza De este llamado Milagro Que no es Un milagro Sino Es una Habilidad Del espíritu Uno Dos Tres Todo esto Grabado En tu inconsciente Todo esto Es real Tan real Que solo se realiza Quienes activan La partícula de Dios Amor La partícula del bosón Y tú sabes Que Dios es santi Y desde ahí Tú creas Todo lo que quieras Muy profundo Y ves Todo tu establecimiento Con un movimiento Y una rotación De mercancía Inigualable Y con buena administración Con cumplimiento Y con seguimiento ¿Cómo ves Tu establecimiento En este momento? Con esta nueva reforma Y con estos nuevos contratos ¿Y cómo lo ves? Ya sabiendo Que desde el espíritu Tú estás Trayendo espíritus Que te van a Comprar mucho Espíritus Encarnados Claro está Porque van a llegar Muchos Clientes A tu A tu punto de venta Y mira Y mira como llegan Y siéntelos Como llegan Y siéntelos como llegan Y tú te sientes Muy feliz Y muy tranquilo Y lo que tú quieres Se cumple Se cumple ¿Cómo ves ese punto De venta? Sabiendo Que desde tu espíritu Ofreciste tus productos Estás viendo Unos días adelante Unos días adelante ¿Cómo ves tu empresa? Oh tío ¿Te sientes bien Viendo como llegan Clientes nuevos? Claro Donde tú sabes Luchar toda esa logística Para quedar bien con ellos Sí Todos los canales De distribución De tu producto ¿Cierto? Todo esto Te llena de alegría Y hace que tu sistema Inmunológico Sea más fuerte Porque el sistema Inmunológico Está recibiendo Información De Construcción Y tu cuerpo Se hace más fuerte Porque ya no Están Las llamadas Preocupaciones Y el cuerpo Sabe De De esa tranquilidad Y trabaja Tranquilo Ahora Vamos a Al camión A la camioneta Que ustedes compraran Mírala ahí Ya la tienes ahí Ya la ves Sí Observa La energía Que tiene la camioneta ¿Qué percibes? Tiene buena vibra La camioneta Sí Muy tranquila Muy tranquila Muy tranquila La materia Es energía viva La camioneta Está viva Está viva Explícale Por qué llegó a ti Y dile Que ella busque Su dueño Y de pronto Se va a ir De ahí Muy rápido Que ya el dueño Llega Y dile a la camioneta Que se conecte Con el nuevo dueño Y dile que tú le agradeces Pues el acompañamiento Que ha tenido Contigo Gracias Con el acompañamiento Gracias Los Distantes Con el Dios Eso Dice que si llegó ahí Así haya sido temporal Por un muy corto tiempo Y que llegara un dueño Que la va a querer mucho Gracias Y miren El nuevo dueño Gracias Y el mejor Para que los dos Estén al dueño Queriéndose Y que están Súper conectados Y tú no le vas a perder Valor a la camioneta Antes de esa camioneta Toma más valor Porque están conectados El dueño Con ella Valor agregado Y tú Que tiene la capacidad Mira como la camioneta Se va con su nuevo dueño Todos contentos Tú Porque le diste A la camioneta Alguien que estaba Están muy afín Con la camioneta La camioneta Está muy contenta Porque se identifica Con el nuevo dueño Y porque Te dio a ti Un buen servicio Y tú Y tú estás contento Porque Te diste La camioneta Lo que también Ella deseaba Y mira como Se van contentos Y el dueño El nuevo dueño Va a contactar contigo Entonces Ve atrás Cuando el dueño Contacta contigo Entonces Ve el dueño Y me dices ¿Qué está pasando? Hombre o mujer No importa De Bogotá o no de Bogotá Pero es un Un buen Cliente Para la Para la camioneta Y para gacha con chá Uno Dos Tres ¿Me cuentas Que está pasando? Con el dueño El nuevo dueño Le va a ir bien ¿Ya lo ves Tan bien a él? Sí ¿Tiene una Vibración Que la camioneta? Sí Entonces Hace Hace el trato Con él De una vez Desde esta dimensión Y ya Eso se materializará Y va a ser Igual como Tú lo vas a hacer A mí Hace el contrato De la venta De la De ese bien No terminen No terminen ahí No terminen Te Quote De la vujo De la vujo No terminen De la vujo De la vujo De la vujo De la vujo Busca La manera Allá te harán Llegará la información De El presupuesto Que hay que aumentarlo Ya sabemos Que ya hay unas soluciones Pero tú me vas a decir Si ya están llegando ¿Cómo estás aumentando el presupuesto? Mejora de la estructura física De la empresa Pero esa mejora requiere De unos gastos, ¿cierto? Sí Con lo que tienes ahorita Solo con lo que tienes ¿Cómo Estás aumentando El presupuesto? Con lo que hay ahorita Mirando con ¿Cómo? Mirando con Mejorar Mirando con Mejorar Como servicio O como En qué Dirección En todo sentido Producto Precio Sí Servicio O No es difícil, ¿cierto? No es difícil Esa mejor O si hay obstáculos Todo se puede Todo se puede, ¿cierto? Todo se puede Bien Y lo está logrando ¿Cierto? Recordemos Recordemos Que Todas las empresas Todas Sin excepción Tienen momentos De Subidas Y de bajadas ¿Cierto? Todas las empresas Aún la vida De una Cada subida Es una oportunidad Para Identificar Muchos factores De esa subida Que han transmitido La subida Factores sociales Factores de orden público Factores políticos ¿Cierto? Aún Factores de mercado Todo Todo influye Para que Haya esa subida O ese bajón No es solamente El enfoque De la empresa Sino Todo influye Entonces En este momento Alíate De todo lo que está sucediendo En el entorno El factor económico El factor político El factor Aún religioso Todos los factores Sociales Y tú te alías A esos factores Y coges Lo mejor De cada factor Y eso Te lleva A ser hábil En la negociación Porque conoces Todo tu entorno Conoces Ese dofa Conoces Esas debilidades Esas oportunidades Esas fortalezas Y esas amenazas Y las amenazas Las conviertes En oportunidad Y las fortalezas En más que fuerza En inteligencia Y las debilidades Se convierten en En algo En algo Hábil Las debilidades Se convierten En habilidades Y eso Al servicio De la empresa Al servicio Del cliente Al servicio Del producto Que uno vende Y al servicio En última De toda la sociedad Entonces Las debilidades Que uno a veces Se identifica No nos van a aplastar Se venen En habilidades Las amenazas Tampoco Nos van a aplastar Porque Nosotros somos La mente Inteligente Con el espíritu Con la intelectualidad Y una circunstancia No nos va a opacar Antes nos hace Fuertes Y nunca Lo que creamos Que son debilidades O amenazas Lo vamos a ver Como más fuertes Que nosotros Sino lo vamos a ver Como un lenguaje Para mejorar Para esa mejora Continua Lo que tú Identifiques Como debilidad O como amenaza Es la gran oportunidad Para el crecimiento Tanto personal Como empresarial Ya que nunca Nos vamos a chico Para hablar Cuando identifiquemos Una amenaza O una debilidad Todo esto Va a todo tu mundo Esta información Va a todo tu espíritu A todas tus dimensiones Y se entienden Tan bien También se entiende Que ya no hay bajones Sino te mantienes Estable Y cada vez Subiendo más escalones A nivel empresarial A nivel personal A nivel familiar Todo esto Lo están teniendo Es tu espíritu Y él Está ordenando En este momento Toda tu estructura Molecular En todas tus dimensiones Y se están Armonizando Y al armonizarse El aura tuya También se armoniza Y si habían Algunas perforaciones Automáticamente No hay perforaciones Y esto va a tener Una irradiación En este mundo En esta tercera dimensión Y empiezas a progresar Pero de una manera Eres siempre próspero Pero esta vez Aumentas tu prosperidad Y eso se trae Mucha tranquilidad Y es una prosperidad A nivel material A nivel espiritual A nivel intelectual Psíquico En todas las dimensiones Las conocidas Y no conocidas Cada vez más profundo Más profundo Uno Dos Tres Muy profundo Muy tranquilo Muy próspero Y te has comunicado Con ese yo cuántico Y en este momento Ves Tu empresa En la versión Que tú quieres Ves Tu vida En la versión Que tú quieres No en la que no quieres Y mira la versión De la empresa Como está ahorita Esa es la que ahora Está contigo Mucha rotación de dinero Mucha rotación de mercancía Los clientes que llegan Son fieles Muchos llegan Todos se quedan Fieles Clientes fieles Porque tú lo sabes Fidelizar Y ahora es tu versión Ese ejecutivo Ese hábil En la negociación Hábil En el mercado Pero tranquilo Feliz Contratando el personal Que sea necesario No contratando a cualquiera Sino tú percibes Cuáles son los mejores Para contratar Talentosos Y que aporten A la empresa Y ves todo tu entorno La nueva versión De tu hijo Porque estás Ayudando también Desde tu energía A guiar a tu hijo Y este hijo En particular Tú lo ves En esa versión Que no es perezoso Que tiene una imagen Muy atractiva En cuanto a la ser Y en cuanto a la creación La creatividad Él se siente muy bien Y tú lo ves Se siente muy bien Tu hijo Donde es un hijo Que ya está elaborando Su proyecto de vida De la mejor manera Y el proyecto de vida De él Es próspero En todos los sentidos Porque tú le estás Tramitiendo en este momento Todo tu conocimiento Todo tu conocimiento Sin agotarse Es como una copia De tu conocimiento De tus habilidades Nada de De lo negativo Sino todo lo positivo Y él absorbe Toda tu verra que Y de esa te dijo Al frente Y tú transfiriéndole Conocimiento Habilidades Virtudes Experiencias Experiencias Y tu hijo Y tu hijo En este momento Estás absorbiendo Todo lo bueno Que tú le estás Transfiriendo Todo lo bueno Que tú Le transfieres Continúa Muy profundo Lesión Aquí estás Muy profundo Pero estás Con ese yo cuántico Muy pero muy profundo Más profundo Más Más Muy bien Más 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 profundo Ves tu empresa Tu negocio Tu familia La versión La mejor versión Y entra toda esa información Al entorno de ustedes Al cuerpo de ustedes Y esto tiene una trascendencia Una adaptación Y en unos días Se empiezan a expresar Todos los cambios Unos días Son pocos Después de tres días Empiezas a ver cambios En tu hijo En tu empresa En tu logística En tus productos Y todas estas personas Tus nuevos clientes Captan Lo novedoso De tu empresa Todas las personas Todas las personas Que se te acercan Captan Lo novedoso En tu personalidad En tu carácter Y en tu hijo Todos percibimos también Esos cambios Y todos Se sienten Totalmente Felices Todos Todos Totalmente Extraordinariamente En paz Porque desde el espíritu Se entendió El cambio Porque desde el espíritu Se trabajó Toda esa Esa capacidad Creadora Te sientes Tranquilo Y le transmites La tranquilidad A tu empresa La prosperidad Y le transmites Esa prosperidad Y esa tranquilidad A tu hijo Toda esa creatividad Toda esa creatividad Y esta tranquilidad Permanece En todo En todo el entorno Y ya se está cambiando La historia A la viento El rumbo De tu historia De la empresa De tu familia De tu entorno Está cambiando Aún El rumbo De la camioneta Cambia totalmente La historia Y todos Están En armonía Y los clientes También cambian La historia Que le van a guardar La fidelidad Y llegan Tantos creentes Que ellos Se sienten Afín Con todo lo que Tú ofreces Con todo lo que Tú eres Con todo lo que Ellos consumen Muy bien Te sientes En una cápsula Llena de paz Llena de paz Tranquilidad Y amor Es una cápsula Que es tu aura Y ese aura La percibe El mundo Y no llega Nadie Que sea Tóxico O nadie Que te quiera Perjudicar Mira tu aura Mira tu aura Color violeta Brillante Tiene la capacidad De tener Todos los colores Armónicos Y repele Todo lo dañino Todo lo tóxico Y tu israelías Todo lo bondadoso Lo bueno Lo maravilloso Y tu aura Es muy flexible Y no se cuartea Dice Panky Es tan flexible Que solo Lo que no te sirva Rebota Todo lo negativo Rebota No entras A tu mundo Aureal Ni a tu mundo material Ni a tu mundo intelectual Ni a tu mundo Psico Ni espiritual Pues te sientes Muy Pero muy bien Cuento de uno a cinco Totalmente profundo Muy profundo Cada vez más profundo Uno Dos Muy profundo Más Tan profundo Tan profundo Tan profundo Que vas a estar En este estado De tranquilidad Paz Creación Construye En este momento Todo lo que ya ves En este futuro Que es inmediato Que es un presente Que son presentes inmediatos Dos Tres Muy profundo Y en este momento Sientes Todo lo bondadoso Que ya está en ti Desde la empresa Desde la familia Y desde lo tuyo Tres Cuatro Cinco Quédate en esa dimensión Y cuando yo te hable Me escuchas Por este momento Entrégate a esa dimensión Llena de posteridad Tranquilidad Paz Amor Quédate ahí Esa dimensión De gustándolo Y sintiendo Buah Tres Y Y Y Y Y ... ... ... Gracias. 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 En este momento estás reparando desde la nueva información todo tu mundo celular toda tu estructura molecular y allá todas las partículas más pequeñas que son los átomos de todo lo que tú eres se llenan de fuerza toda la fuerza que te lleva a la prosperidad que te lleva a la creación y todas las partículas más pequeñas que están dentro del átomo pasan esa información en cadena a todo tu mundo y todo lo que tú tocas se convierte en prosperidad y riqueza y paz y tranquilidad toda tu estructura es nueva igual a la de tu familia igual a la de la entorno y la de la empresa todas las noches o en los días que sea para descansar dormirás muy plácido con toda la tranquilidad tu cuerpo se recargará de felicidad siempre no existe ningún tipo de preocupación más bien te ocupas todas las mañanas o cada momento que tú despiertes pues te despertarás con mucha alegría mucho entusiasmo siendo ese líder que conocemos siendo esa gran persona extraordinaria y cada vez con mayor sabiduría todo lo que tú hagas se hace desde el canon de la sabiduría donde nadie pierde todos ganamos y esta paz que estás experimentando es la paz del espíritu porque está vivo porque se identifica con la vibración del amor y todo lo que tú atraes ahora está en esa vibración muy profundo en este momento muy profundo más profundo más está reparando lo que estaba para reparar por malas creencias por malos pensamientos por malas emociones tu cuerpo está totalmente reparándose muy desreparado ya no existe en ti la ansiedad y las ganas de estar comiendo y empiezas a disminuir peso y llegas al peso que tú quieres y tus células guardan esa información y ya no hay que escape en ese mecanismo de ofensa de comer te sientes muy bien muy tranquilo en este momento mandamos esa orden a tu mundo molecular donde vas a bajar peso mucho peso pero tu salud no se va a alterar antes eres más y más fuerte y dejemos que el cuerpo se repare se repara se repara y más que el cuerpo se repara y más y más que el cuerpo se repara y más y más Gracias. Ya estando reparado, cuento de unas cinco, vuelves aquí a la hora, vienes muy contento, muy tranquilo, muy feliz, sientes toda tu energía en otra vibración, una vibración que te lleva a una prosperidad extraordinaria, cuento de una a tres y vienes aquí a la hora, no tienes ni mareos, ni cansancio, ni nada extraño, por el contrario, te sientes muy bien, muy feliz, muy identificado con esta experiencia que eres teniendo. Uno, ya sientes como retorna tu espíritu, sientes como te recargas, sientes tu cuerpo, dos, la circulación muy buena, una oxigenación extraordinaria, mucha fuerza, mucha alegría, te sientes, pero muy bien, los colores los veis más vivos, un optimismo extraordinario, y estar aquí en la hora, tres, retorna muy bien a ese cuerpo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, nada. Eso no dura nada. Cuatro. ¿Cuánto crees? Quince minutos. Diecisiete minutos. Dos, qué. ¿Cuántos? ¿Qué dices? No sé. ¿Quince? Diecisiete minutos. Parece harto, no? Cómo te sientes en este ejercicio tan rápido que duró casi dos horas? Lo que pasa es que en esas dimensiones no hay tiempo, allá no existe esa medida. Allá todo es eterno, la eternidad. Bueno madre, no lo sentí. No, es que cuando tú te pones a hacer ejercicios de este tipo, cómo uno se basa a otra dimensión, cómo uno se desconecta de aquí, de esta medida. ¿Cómo te sientes ahorita? Pues tranquilo. La tranquilidad va a permanecer y viene mucha sabiduría y el optimismo, el pesimismo se desplaza. Ustedes vienen cosas muy buenas. O sea, ya están. No es que vienen, ya están. Hay una ventaja en ti que te vas a hacer dimensiones muy fácil y eso es bueno. Hay personas que se les dificulta porque están más pegados a esta dimensión. Y de verdad te digo, tú sabes que no permite y eso es viajes. ¿Cierto? ¿Por qué no? Y de verdad te dicen dos horas. No lo madrío. ¿Por qué no? No lo tenés. Estás bien. Dos horas, pero extraordinarias. Trabajamos todo lo que hayamos anotado. Estás bien. Esta bien. Un momento. Dos horas, pero extraordinarias. Donde trabajamos todo lo que hayamos anotado. Trabajamos todo lo que habíamos anotado. ¿De qué te acuerdas? No, yo no recuerdo nada Hay personas que recuerdan nada, otras que recuerdan algo y otras que recuerdan todo Entonces eso va de acuerdo a cada uno Lo importante es que toda esa información fue para tu inconsciente Y más allá del inconsciente, pues tu universo se ajusta a una nueva información Eso es lo chévere Que esa información estructura todo tu sistema como uno quiere Claro, hay todas las medidas Ya sabes manejarlo Ya aprendiste a manejar este carrito El tiempo se ve muy ligero El tiempo es por eso que se dice que es una ilusión Psíquica Y aprendimos a medirlo Yo digo que el tiempo es psíquico porque Es psíquico porque un perro no sabe qué es el tiempo Y él siempre se va a sentir bien Así es que es débil Así es que es viejo Él nunca va a decir ya estoy viejo ¿Cierto? Si no, él vive su presente Su presente Y está muriendo y agonizando Y lo toma como algo natural Una vez yo vi un perrito que se asiento El carro le quitó las patas delanteras Y estaban los huesos así como esfortillados Y él recién pasó y le decía Solo es la mía No gritaba como nosotros Porque él no está pensando Ay, ahora la perrita no va a seguir viendo ¿Cierto? ¿Qué irá a mi familia ahora yo sin manos traseras? Sin patas traseras Delanteras Él no tiene ese racionalismo El vive su presente Se le dañaron las patas delanteras Y él solo por instinto sanando con la saliva Y me imagino que si está vivo Sigue caminando a su manera O arrastrándose a su manera Pero sigue adelante ¿Cierto? Nosotros todos lo vemos caos Cuando uno ve todo caos Pues imagínate como Como está nuestra mente psíquica ¿Cierto? En la selva En la selva tú te das cuenta Como es el Uno lo intuye Como es la vida allá Donde todos Uno es un depredador Y Y todo es Uno es un depredador más Y todo es depred Lo deprea uno Lo depreda Y sobrevive Y llegan a Dios Muchos Entre más miedos tenga uno Más fácil se lo comina Ante más viva uno de esta vida Con tranquilidad y paz Sobrevivir Es que más que sobrevivir La pasa bien ¿Cierto? ¿Esos rituales con yaje Se ven por allá en la mazana? Allá es con ayahuasca Ayahuasca Este nombre lo escuché anoche Es con ayahuasca Ayahuasca ¿Qué es y qué ya? Lo que pasa es que En cada región hay unas Hay psicoactivos Hay diferentes sustancias psicoactivas Que vienen de las plantas Entonces Es una Son planas Que tienen alucinantes La noche me llegó Porque a través del destino El nombre de un señor Espérate ¿De la mazana? No, es ecuatoriana Y se la pasa haciendo retores Con la ayahuasca Yaje y ayahuasca Pues yo conozco He ido de espectador Pero nunca he hecho Nunca he participado Se llama Eddie Moller No Búscalo ¿De Eddie? ¿De Eddie? ¿De Eddie? Así es que Eddie Moller Es ecuatoriano Eddie Moller ¿Cierto? Le pinta cuadros con energía De la mano Buenísimo Pero también hace Hace dictales Sí, sí De cada vez exquisito Yo le decía a alguien hace poco De los chamanes que conocí en el Amazonas Que no me convence ninguno Todos los Se abrió un negocio Entonces todos los chamanes Los que he conocido Son indígenas Muy podres Y borrachos Y se hacen dos Como la gente cree en el indígena Entonces ellos Su imagen La convierte en un engaño Para Para seres solitarias Moller 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 Aquí está Voy a guardarle esto Luego Entonces No me gusta La parte de De la incoherencia Que viven estos señores Son putos putos Se la pasan los postivos Se llaman Bueno no chamanes Sino allá es el El curaca Que es el jefe ¿Tienes que llamas la planta? Allá Huasca Allá Huasca Huasca por el Por el Por el Pueblo Huasca Y allá Ah Claro Le invierte Entonces muchos Están vendiendo Esos rituales Ahora En lo que yo Mis creencias cambiaron tanto Cuando uno se ha trabado En cualquiera de sus formas En cualquiera de las sustancias Un abre portales Y Esos portales Los cogen a uno Y se los chupan Si uno es muy pesimista Le van a llegar Muchos seres Le van a hacer daño Y muchos De De los que han ido A esos Ticos de sanación Porque también Hablan de sanación Puede curar cáncer Muchos han Adquirido Entes Oscuros Que le van a joder la vida En vez de Uno sanarse Yo no participo En ninguno De esas cosas No, no Una amiga me contaba No sé que Año No salvo Nos traía En el 85 Y se encontró Con este señor Y entonces Le dijo Muchas cosas Y al último Un inconveniente Un inconveniente De robar el celular Entonces Estaba a baño Y se salió Los tipos Estaban alojados En un habitante El 85 Después de una conferencia Y de pintar No hay mucho dinero No hay compañero Claro Ellos venden Paquetes Paquetes ¿Cierto? Ellos venden Paquetes Paquetes De servicios Y si Me da mucho dinero Porque la gente Está buscando Nuevas alternativas Pero no saben Que eso no es bueno En una hipnosis Que debo tenerla Por ahí En el discundo En el computador Me llegó Una señora Vuelta a nada Y se la pasa En yoga Se la pasa Yendo de no sé quién Pagó Curso de pioneo De emoción En Medellín Cuando vino Corbera Se la pasa En todo Y está Poseída Y el hipnosis Que salió Antiga está mejor Que en cada Donde va Uno es ritual Todo ritual Esto que hacemos Es un tipo de ritual Las personas No se dan cuenta Según la vibración De uno Uno atrae También O reflejo Entonces Yo fuera Putin Me la pasó Los tíbulos Y todas las cosas Eso atrae Muchas cosas feas Y también Para mí Así Entonces Esta señora Encontró Que se fue A Jordano Es que se llama Es un señor Es que no recuerdo Donde es Jordano No sé qué Que va a Egipto Y hacen rituales También allá En ciertos lugares Y va así De gente Y ella fue A uno de esos Es una señora Que invierte En todo eso Pero nunca se ha curado Anda mal A ti calla Anda mejor Que no libera Cosas Y la señora Encontramos Que cuando estuvo Con él Te voy a buscar Quien es Es un señor Conocido Pero no recuerdo Se llama Jordano Termina Nano Es un conocido Conocidísimo Mundialmente Y en esos rituales De meditaciones Y todo eso Que hacen allá Vimos Que cada persona Tenía Una nave Encima De extraterrestres Y los esclavizaron Entonces hay que tener Criado en todos esos rituales Cuando uno está meditando Hay que tener Criado Porque si yo estoy En bajas vibraciones Puedo atraer Grises Reptilianos Metaloides Todo De cualquier extraterrestre Que nosotros Llamamos Diablos Bueno En la iglesia Lo llaman Diablos Y Seres de baja Ingración O Seres del bajo Astral Como uno quiere llamarlo Pero Hay gente Que como no ha sanado Su corazón Cierto Gente que odia Gente que celosa Gente que tiene una capacidad De hacerle daño al otro Y ellos quieren cambiar Y se van a hacer Sus ejercicios espirituales Y como están En esa baja vibración Atraen Solo Seres de baja vibración Y lo que hacen es Albergarlos En su En su cuerpo áurico Y todo eso Esta señora Uy Se le salieron Láctisimos Estamos desalojando Y salen Ellas no saben Nada de extraterrestres Me describe Igualitos A los que conocemos Esa idea es El ayahuasca Por eso me acordé El ayahuasca El ayahuasca Y el yajé Y todo eso Que se han activado Yo no sabía Es que todavía No sé ni quién es Pero me dijeron Más bueno Uno estudiar Investigar Cierto Y indagar Sobre la gente Yo por lo menos No No ¿Un cuadro de ese loco Habla de 250 mil dólares? ¿Cómo? ¿Un cuadro de ese? Yo le admiraría A este señor Esa espiritualidad Esa canalización Que en últimas Digo yo El cuadro no lo hace Él es la herramienta Y algo le están comunicando A través del arte Para el mundo Pero todo lo de ayahuasca Y todo esto Yo ya le cogí miedo Miedo no Respecto a todo lo que tiene que ver Con una lucida O genocida O sea Y aún nosotros Somos portales Somos Tener una capacidad De abrir portales Cuando uno está triste Cuando está vuelto a mierda Cuando quiere matarse O matar Automáticamente Abrió portales Y estar llevado Ahí le impulsan A que le llegan los problemas Para que usted Se los busque Voy a buscarle Y voy a buscar las obras Que me llaman mucho la atención Pero como yo también pintaba en la época Muy bonito Muy bonito Muy bonito Las obras ¿Cierto? Muy particular Voy a buscarlo Y el día Lo voy a investigar Yo también lo voy a investigar Y me contó Muchas maravillas La amiga Que me contó Pues Hay una cosa Un fenómeno Que sucede En todo La mayoría de personas Estamos tan tristes Escuchamos el discurso De todo el mundo Pesimista Los entornos Son tristes Las paredes De las casas De las calles Son caos ¿Cierto? Entonces Llega alguien Cambia el discurso Cambia los contextos Y empieza Es el error De nosotros 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 no debemos De endiosar Las mujeres Endiosan mucho A las personas Más fácil Que nosotros Nosotros también Yo no Yo ya Nada de Dios Ni nada Entonces endiosamos A esas personas Y hay que tener Mucho cuidado Porque hasta Hasta donde hay También seres oscuros Que se presentan Con todo lo bonito ¿Cierto? En la vida real En el fin Nosotros cuando Tenemos conciencia No le damos El poder a nadie Nuestra voluntad Aquí estamos Haciendo unos ejercicios Pero tú nunca Me das el poder Ni lo entregues A nadie Porque entonces Pasa lo del Padre nuestro Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Y vienen esos Y hacen con uno Lo que se les dé la gana Hay que tener cuidado Nosotros somos Dioses Tenemos todo el poder De crear Yo lo digo Porque llegó alguien Yo lo digo Porque hay mucho Hay circulando Dentro de Todo lo que yo te cuento De seres de baja vibración Con cara de orejas Y pueden ser lobos Feroces El día Que estas personas Se les vaya El maestro De estar en caos Porque no son independientes Son dependientes Se vuelve como una droga O sea Uno no debe depender De la vida Solo de uno En la vida real No estoy diciendo Que sea mal Que vaya uno allá Pero hay que tener cuidado Esto es algo Una teoría muy General De hay que tener cuidado De los grupos de yoga De los grupos religiosos De las personas Que están saliendo Que son muchas Y si hay que acudir a ellos Para ayudar Bien Pero que no dependamos Porque eso sería Uno su Su poder Al otro ¿Cierto? Si Entonces Yo voy a investigarme Me llama la atención Eso No yo también Para mi es nuevo Para mi también No Le admiraría Muchas cosas Pero que Ya que usted planteó La 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 y eso es del propio amazonas tanto colombiano brasil y peru en el sector ecuatoriano entonces también el Ecuador también tiene Amazonia